El Trabajo de la Trabajo Hola, ya me conocen, mi nombre es Gianni Lunadei Les voy a presentar mi equipo que acabamos de llegar después de 3 días a Villa Yacanto Lito Cruz, Jorge Barrera, en cámara Enrique Muiño, Ángel Magaña no llegó, ha muerto Pero no importa, somos el Orgullo Deportivo de Ucacha, Córdoba, el país Gracias, hasta la próxima Hola, ¿me recuerdan? Soy Gianni Lunadei Nuestro viaje nos ha convertido, ¿cómo decirlo? En una familia Los voy a presentar nuevamente Ahí estamos Jorge Barreiro Lito Cruz Enrique Muiño Y el cadáver de Ángel Magaña Gracias Hola Sí Soy Gianni Lunadei Estamos llegando después de largos 15 días de camino Hemos encontrado el cadáver de Ángel Magaña vivo Y ahí, Enrique Muiño también Saludos, gracias Dios por ser como sos Saludos, gracias Dios por ser como sos Saludos, gracias Dios por ser como sos Gracias.